Estas son las imágenes y testimonios que logró obtener Dago Portillo López, camarógrafo al servicio del Canal 3, antes de resultar golpeado en la manifestación que cubría el pasado viernes en el Parque Camilo Torres. La institución desde adentro tiene un problema estructural grandísimo y todo esto deriva a que los policías tengan altercados contra la sociedad. Recordemos que ellos son servidores públicos, o sea, ellos les pagan de nuestros impuestos. Ellos están para servirnos a nosotros, no nosotros para servirlos a ellos. Y a ellos en la institución como tal no se les ha recalcado este tipo de principios y yo creo que ese es el principal problema. La protesta se dio en Barranca Bermeja en rechazo a los actos violentos ocurridos en Colombia, pero particularmente en la ciudad de Bogotá la semana pasada. Las convocatorias habían empezado por redes sociales y pues yo asistí a una de esas convocatorias, había pocas personas y con las personas que estábamos ahí, pues fuimos los que hicimos la invitación a un espacio donde pudieran llegar más gente y demás. Pues sabemos de que hay poquita gente por el tema del COVID-19, más sabemos que todos estamos totalmente indignados por la violencia estatal que se está dando en estos momentos. Enlaces Noticias consultó a la Policía Nacional cuál fue su actuación durante esta protesta en la que resultó golpeado el camarón. Con el fin de garantizar la protesta social y pacífica, el Comando de Policía del Magdalena Medio dispuso un servicio diferencial de 15 mujeres policías sin armamento para garantizar el acompañamiento a este evento. Sin embargo, hacia las 8 de la noche, nuestras mujeres policías fueron agredidas con objetos contundentes, por lo cual fue necesaria la intervención policial de manera proporcional y racional a la situación. Este procedimiento fue acompañado por los entes de control, Defensoría del Pueblo y Secretaría de Gobierno Distrital. Los manifestantes el viernes en la noche en el Parque Camilo Torres aseguran que la agresión contra el camarón a Puportillo López provino de la Fuerza Pública.